En el estado Lara, maestros marcharon con el fin de exigir una vez más mejores condiciones salariales al régimen. Ramón Vélez estuvo en el lugar y nos trae los detalles. Así es, muchísimas gracias por el contacto. Estamos en la Plaza de la Justicia de Barquisimeto, lugar en donde los docentes una vez más salieron a la calle en Barquisimeto, esto para exigir mejores condiciones salariales al régimen de Nicolás Maduro. Precisamente, uno de los puntos que han tocado los maestros es que, a pesar de los casos de corrupción que se han denunciado en Petróleo de Venezuela, ellos siguen en la calle exigiendo una reivindicación salarial justa. Somos parte de las declaraciones de los voceros que participan en esta actividad. Estamos exigiendo en la calle, con este via cruz y con esta procesión que tenemos simbólicamente todos los educadores, al lado de todo el resto de los trabajadores, obreros, empleados y todos los trabajadores en general, para que se haga justicia, para que de una vez por todas se recoja parte de la plata que supuestamente se dio a la ISAMI, tal como lo dicen los representantes del gobierno, que con esa plata haya un salario digno. Las palabras las ofrecieron estos representantes del sistema educativo durante un viacrucis, que llevaron a cabo por las calles de la ciudad de Barquisimeto, esto en ocasión del comienzo de la Semana Santa. Es parte del aporte que tenemos desde el Estado de Olar y con él retornamos el paso nuevamente al estudio en Miami. El Partido Voluntad Popular califica el plan borrón y cuenta nueva como un nuevo robo al ciudadano. Rechazan que este se extienda a otros estados del territorio nacional, cuando no han brindado resultados, por ejemplo en el Estado de Zulia. Madeline Palmar con los detalles. Sí, muchísimas gracias. El Partido Voluntad Popular en el Estado de Zulia se pronunció en contra del plan borrón y cuenta nueva, que según el ministro de Energía Eléctrica también comenzará a aplicarse en otros estados del territorio nacional. Un plan que hasta los momentos, según los representantes de la tolda naranja, no ha brindado ningún tipo de resultados en el Estado de Zulia. Por el contrario, pudiese mostrarse como una nueva muestra de corrupción. Escuchemos. Era una cantidad en un principio, después la aumentaron, la volvieron a aumentar. Esa cuota es más o menos, según los cálculos inflacionarios, tres o cuatro veces el sueldo mínimo. Es decir, le vas a decir al maravino, al zuliano, que trabaja y gana sueldo mínimo, mira, tienes que desprenderte de cuatro sueldos mínimos para pagar un servicio que no funciona, porque los racionamientos siguen sin ningún tipo de programación. Y si hablamos de las fluctuaciones, se han duplicado. El ministro debe decirle a los zulianos qué hizo con los 30 millones de dólares que recogió producto de este pago de los zulianos. Eso no lo dice Ángel Machado ni Voluntad Popular. Eso lo dice el mismo ministro de todas las personas que se inscribieron y pagaron esa cuota. El tema del borrón y cuenta nueva pareciera ser, es una suposición de acuerdo a cómo se ha venido desarrollando, que generan una caja chica. Agarro 30 millones de dólares en el caso del Zulia, agarro tantos millones de dólares en Falcón, en Lara, pero los problemas siguen existiendo. Siguen existiendo bajones, sigue existiendo racionamientos, siguen existiendo apagones. Los representantes de Voluntad Popular aquí en el Zulia le exigen al Ministerio de Energía Eléctrica que rinda cuentas en torno al dinero recaudado con el plan borrón y cuenta nueva aquí en la región. Es la información que nosotros podemos mostrarles a esta hora desde el Estado Zulia y con esto retornamos al contacto a Miami. Gracias, Madeline. En Caracas, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela exigieron al régimen respetar la autonomía y cesar el envío de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana a esa casa de estudios. Tenemos un principio de inviolabilidad del recinto universitario, donde no pueden entrar funcionarios y lamentablemente, sin ninguna autorización, por lo menos que nosotros sepamos, están entrando y están matrateando. Ayer hubo un intento de detención de un estudiante súper delicado, han habido intentos de abuso a estudiantes, han habido realmente situaciones delicadas con funcionarios policiales. La universidad puede estar resguardada con su directorio de seguridad. Ahora la dirección de seguridad tiene que pasar por una auditoría interna, porque tenemos un conflicto interno de unos tomistas que están allá arriba, pero la policía entra para requisar gente, la policía entra para abusar de los estudiantes. Pero ¿por qué la policía no entraba a la dirección de seguridad para sacar a los tomistas cuando tenemos papel de los tribunales y de la fiscalía, dándole la razón a la dirección de seguridad de manera institucional? Entonces es muy fácil entrar aquí a requisar a los estudiantes, a abusar, a intentar acosar a estudiantes mujeres, pero no suben a la dirección de seguridad a ayudarnos a desalojar. Y hoy estamos de celebración en EBTV, porque cumplimos un año más de trabajo y esfuerzo en la lucha por vencer la censura y llevarle a millones de hispanohablantes la mejor programación y la información y el análisis más oportuno del día. Por eso varias personalidades del mundo político han felicitado la gran labor que a diario hacemos en esta gran familia que es EBTV. A todos ustedes que están de aquel lado de la pantalla, gracias por preferirnos y consolidarnos como número uno en todas las plataformas. Por ustedes, los venezolanos del mundo. Por ustedes, que seguimos en la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Gracias. Hoy EBTV está de aniversario y por eso donde tú estés estaremos junto a ti para llevarte en este nuevo año la mejor programación y la información oportunamente. Conocido por ser el canal de los venezolanos en el mundo, EBTV ha roto todos los esquemas en cuanto a programación de noticias, información, show de variedades, eventos y entretenimiento. En esta fecha tan especial, nuestro CEO Carlos Méndez no solo agradece el esfuerzo del equipo, sino agradece a todos los que conformamos esta gran familia por mantenerse de pie en esta lucha social y política por un país que nos une a todos, que es Venezuela. Sin ustedes, yo no lo hubiese podido lograr, precisó Méndez a través de un mensaje compartido este miércoles. Actualmente, el canal con sede principal en la ciudad de Miami posee más de 1.8 millones de seguidores en Instagram, más de 1.400.000 suscriptores en la plataforma YouTube y con una extensión a su app de EBTV, donde se encuentran todos los programas disponibles sin contenidos exclusivos, con una imagen consolidada en el 1090 HD de Concas y con presencia en Amazon Fire TV, Apple TV y Roku TV. Y por si esto fuera poco, EBTV es y sigue siendo el número uno en preferencia del público de habla hispana y en especial de los más de 7 millones de venezolanos, por lo que hoy celebramos este día al lado de nuestra audiencia, nuestros aliados comerciales, junta directiva y todo un recurso humano que trabaja día a día por Venezuela. Nuestro alcance internacional va desde Estados Unidos a Colombia, República Dominicana, Perú, Argentina, Chile, España y muchos más. Y en este 2023 venimos con nuevos programas, nuevos talentos y muchas sorpresas. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Mañana nos vemos. Chau, chau. Chau.